La denominada Ley Caleta, según los dirigentes de la Pesca Artesanal, vendría a otorgar justicia a las demandas en cuanto a espacios. Se pretende mejorar los recintos que hoy son pequeños en tamaño para la cantidad y volumen de desembarques de productos que en ocasiones se desarrollan. Y que merece tener otra mirada. Hoy día, bajo esta caleta, pretendemos recuperar lo que algún rato fue nuestra caleta en sí. ¿Me entiendes? La caleta Nahuac, una caleta que abarcaba desde el sector de Chinquihue hasta casi llegando a Engelmón. O sea, no pretendemos todo eso, pero recuperar lo que antiguamente fue para nosotros el lugar histórico y no estar reducido a un espacio más pequeño como el que hemos quedado hoy día. El objetivo de la Pesca Artesanal, señalan sus dirigentes, no solo se reduce a contar con los recursos y cuotas de extracción cada año, sino que aumentar su capacidad de operación para dar un mejor sustento a los hombres de mar y sus respectivas familias. Avanzar en un polo de desarrollo para nuestro sector, en que podamos decir si aquí vamos a tener un restaurante, aquí vamos a tener un lugar donde podamos tener más carros de venta, más puestos de venta, hacer una emplanada más grande, poder ir concretando sueños que siempre hemos tenido, pero por el tema de los espacios no hemos podido. Así que para nosotros es una esperanza, una gran esperanza, poder lograr que esta ley de caleta venga también con los recursos que se requieren para poder potenciar a través de la diversificación como tanto se habla hoy día en todos los gobiernos que hemos estado trabajando este tema. Sobre la demanda de los pueblos originarios para recuperar terrenos en el borde costero, los directivos de la Pesca Artesanal señalan que el tema no les preocupa porque históricamente han tenido buenas relaciones con las comunidades. Gracias.